Hola, bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antojan galletas de chocolate estos son los ingredientes 3 tablas de harina 1 taza de azúcar 90 gramos de chocolate troceado 2 huevos 90 gramos de mantequilla 1 pizca de sal 1 cucharada de vainilla y 1 cucharadita de polvo para hornear comencemos la receta derritiendo el chocolate vamos a poner el chocolate troceado en un bowl de vidrio y vamos a llevarlo al microondas de 10 segundos en 10 segundos hasta que obtengamos la consistencia deseada cada vez que lo saquemos vamos a revolver con una cuchara hasta que obtengamos esa consistencia ya está derretido nuestro chocolate vean como quedó vamos a reservarlo por algunos minutos para que se enfríe mientras preparamos nuestra mezcla de húmedos recuerden que este proceso también lo podemos hacer a baño maría para esta receta yo voy a utilizar el procesador, también se puede hacer a mano vamos a poner en nuestro vaso la mantequilla y el azúcar para cremarla vamos a darle pulsos hasta que lleguemos a la consistencia deseada ya que tenemos esta consistencia adenosa podemos agregar los huevos y la vainilla y continuamos procesando hasta que se integren todos los ingredientes ya que tenemos esta consistencia y el chocolate se enfrío podemos agregarlo a nuestra mezcla continuamos mezclando para que se incorporen bien los ingredientes con el chocolate preparemos los ingredientes secos vamos a poner en la harina el polvo para hornear y la pizca de sal y con un globo mezclamos muy bien para que se incorporen todos los ingredientes ya que tenemos esta consistencia tercera y nuestros ingredientes secos están listos empecemos a formar nuestra masa vamos a poner los ingredientes secos en los húmedos y continuamos procesando hasta formar la masa esto lo va a hacer en dos partes empecemos a procesar agregamos el resto de la harina y continuamos procesando hasta que se forme una masa homogénea y manejable en un momento les muestro el resultado una vez que tengamos esta consistencia podemos continuar amasando la mesada yo voy a utilizar un tapete de silicón pueden poner un poco de harina para que no se pegue pero por la consistencia no será necesario ya está lista nuestra masa vean cómo quedó vamos a envolverla en papel film y la llevamos a reposar al refrigerador al menos una hora ya reposó nuestra masa vamos a estirarla y empezamos a cortar nuestras galletas yo la dividí en dos para que sea más fácil este proceso la estiramos a medio centímetro de grosor y podemos empezar a cortar las galletas yo voy a utilizar este cortador en forma de corazón ya que las voy a hacer para San Valentín ya que están cortadas vamos a pasarlas a una charola con tapete de silicón o papel encerado para llevar al horno es momento de empezar a precarentar el horno a 180 grados ya está la primera charola de galletas vean cómo se ve vamos a llevarla al horno a 180 grados por 15 minutos cuando se empiecen a dorar y la cocina huele a delicioso sabemos que están listas para sacar mientras tanto voy a seguir cortando galletas y armando las charolas después de 20 minutos en el horno sacamos las charolas dejamos que se enfriaran y este es el resultado de las galletas de chocolate vean qué ricas se ven las decoramos de diferentes maneras una las dejamos al natural otra les pusimos azúcar glass otra son glass de limón otra chocolate rojo y las últimas las cubrimos de chocolate hay diferentes maneras de decorar vamos a probarlas están deliciosas están súper crujientes el chocolate es un gran elemento en esta receta el toque de limón en el glass le da un sabor muy especial intenten hacerlas en casa y decóralas de diferentes maneras muchas gracias 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 gracias